¿Qué es el tapir? Uno de los animales iconos que tenemos acá en el centro es este, el tapir. Una de las especies de mayor amenaza dentro de aquí en la zona, por ser el mamífero de mayor tamaño y además de eso, la pérdida de hábitat, la persecución, la cacería ilegal, hace de que este animal esté bastante amenazado dentro de la región. Como mencioné, uno de los mayores propósitos de acá del centro no solo es tener estos animales, es poderlos atender de una forma que puedan estar bastante cómodos hasta llegar a reproducirse. Las crías de ellos son los ejes principales de las liberaciones, no tanto este animal porque ya comenzó un nexo muy cercano con las personas, entonces liberarlo significa que él siempre se va a acercar a los lugares habitados, no todos van a saber que es un animal liberado que esté en proceso de desarrollo de ese espacio y simplemente funge de nuevo con la cacería ilegal. Pero es una de las formas que tenemos nosotros acá de contrarrestar un poco esa acción. A medida que se van reproduciendo y ellos mismos van dando información básica de manera científica y poder nosotros saber su comportamiento, su alimentación, gestaciones, crecimiento, desarrollo, nutrición, puede llegar el caso de llegar a tener conservación ex situ dentro de esta misma especie.